No sea chicanero, señor. No puede ser cierto que ya nos pinta así bien bien. Rápido, señor, rápido. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Cierto? ¿Cómo va todo? 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 ¡Organícese! ¡Sale ahí, Rosa! ¡Sale ahí, Rosa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Está la cámara ahí? Sí, ahorita yo lo vi Que el señor Diego dijo Chicanero Y cuando me di cuenta Yo dije, ay, ¿por qué? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Maria! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Puntadaso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!